...esportivo de Rafa Javier... ...Rama Ángel... ...Rama Javier... ...seguido por el mundo... ...integrado por Club Atlético San Fernando... ...e Independiente del Centeno... ...vamos a seguir con el grupo 3... ...integrado por Club Atlético San Fernando... ...y la integración del Centeno... ...y el grupo número 4... ...con los baroncitos... ...de Unión Fútbol Club... ...un grupo de deportivo Clazo... ...esportivo Díaz... ...Dotora Junior... ...y defensores del Centeno... ...de Unión Fútbol Club... ...de Unión Fútbol Club... ...de Unión Fútbol Club... ...y la integración... ...y la integración... ¡Gracias! 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 Vamos a empezar El salto de Josefina, y el salto de Josefina, así que vamos a escuchar el día de hoy. Aplausos Y a continuación, vamos a seguir con el día de hoy. En el sueño tornando la luna que viene, Guadalajara. Aplausos Y a continuación, vamos a seguir con el día de hoy. Aplausos Aplausos ¡Gracias! Ya puso a grabar Tami, está junto a Darío, sábado a la mañana ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Mario? Buen día. ¿Gimnasia está feliz? Díganme la verdad. La verdad que sí, con muchos objetivos cumplidos, por lo menos hasta esta etapa que era clasificar a los regionales y a los nacionales, así que por lo menos nosotros estamos con todas las pilas como para presentarnos a todos los torneos que correspondan acá en adelante. A ver, con el diario del lunes Tami, como decimos en periodismo, se perfilaba que estas nenas iban a tener la posibilidad de meterse en un regional o nacional. Hay que trabajarlo, no es tan fácil, fueron tres provinciales. Bueno, objetivo enorme cumplido. Sí, el principal objetivo que era clasificar, obviamente lo hicimos y con creces, gracias a Dios. Ellas se lo merecían también todo el esfuerzo, arrancamos desde enero a entrenar, así que es un premio también el tema de la clasificación. Y bueno, ahora nos deja una puertita abierta para los regionales y nacionales, pero también hay que seguir trabajando para poder ir por ese objetivo. Le vamos a pedir a Tami que le pase grabadora a Darío, simplemente por el ruido. Claro, queda un provincial más que es el de Anita, que es el, obviamente, más complejo por el nivel que ella tiene. Sí, queda el tercer provincial, que es en la semana siguiente del nacional de nivel 4, que compite Josefina y Damaris. Así que bueno, a partir de ese nacional llega toda una seguidilla de torneos, tenemos el provincial de ella, después siguen los torneos regionales, nacionales, o sea, al palo vamos a estar. A empezar, acomodar la valija, armarla, desarmarla, recorrer realmente. Sí, por eso mismo nos dividimos también un poquito el trabajo, así que bueno, vamos a ir a dos nacionales cada uno, así que bueno, me parece que está bueno también eso. ¿A dónde es el tercer provincial de Anita? Es en Rosario. ¿En el mismo lugar? Supuestamente es en Club Policiales, que es un lugar nuevo, que van a probar por el tema de los aparatos. No está confirmado, pero si no se hace en Deluxe, donde siempre se ha hecho. ¿Y dónde es el nacional de ella? El nacional de ella es en Mendoza, en noviembre, más o menos. ¿Sería el último nacional de todos los niveles vinculado a Atlético o un lugar a uno? No, el último nacional es el nivel 3, en noviembre, pero fines de noviembre, en Tucumán. A ver, contame también también, porque ustedes van a estar a cargo de otros gimnastas u otras gimnastas, es así, no solamente el club atlético, sino también lo bueno dentro de la Federación Santa Fecina de Gimnasios. Sí, al obtener el primer puesto, las nenas en sus niveles y sus categorías, nos habilitan nosotros como entrenadores del equipo de la provincia de esos niveles, así que vamos a estar coordinando todo el equipo de la provincia. Darío, ¿y cómo se trabaja de acá los regionales o nacionales con las nenas? Porque muchas es la primera vez que van a estar competiendo en semejante instancia. ¿Cómo se comienza a trabajar, más allá de lo deportivo, en lo emocional con las nenas? Bueno, primero nosotros le dimos como un parate, digamos, a toda la parte de rutinas y repeticiones sobre las mismas, por una cuestión, también como decís vos, una cuestión mental, cansancio, y toda esa cuestión que hay que darle un reposo. Pero bueno, por ejemplo, Josefina y Damaris, que dentro de dos semanas ya tienen el nacional, ellas tanto reposo mental no van a poder hacer, así que se siguen un poquito en tema de series. Pero las demás las vamos llevando tranquilamente, en el sentido de que a medida que se van acercando las fechas vamos ajustando más. Así que bueno, vamos entrenando un poquito, volviendo a la proyección, que eso las motiva mucho a las chicas. Y vamos ahí, el entrenamiento va oscilando, digamos, de acuerdo a la fecha y a la cercanía de cada nacional. Antes de cerrar con Dami, Daro, en base a los resultados, en base a la cantidad de gimnastas, en los distintos niveles, en un año diferente, es un año, un punto de inflexión, un año distinto para vos, este 2023, en cuanto a todo lo que se ha logrado y lo que viene, o lo que ya se logró, que no es un dato menor. No, a ver, yo siempre digo que esto es un proceso, ¿no es cierto? Y los resultados siempre son procesos de años anteriores, es un camino que venimos recorriéndose bastante. Pero es un muy buen camino. Es un muy buen camino y ojalá esto siga. Más que este año tenemos algunas nenas peques de categoría 2015 que quedaron semiseleccionadas como para un proyecto importante en cuanto al nivel de gimnasia. O sea, pasaron muchas cosas buenas este año y bueno, de ahí siempre para adelante. Así que bueno, y el año que viene ojalá nos espere un mejor año todavía. Siempre avante, siempre avante. ¿Fecha de la muestra, fecha del festival está? Creo que es el 15 de diciembre. 15 de diciembre. Perfecto. Sí. Listo, no pregunto nada. Sábado 15 de diciembre. No, ¿por qué no? Sábado 16. Sábado 16. 16. 16. Sábado 16. ¿Está confirmado? No. Me tiraron esa fecha así por atrás del telón y me dijeron un sábado 16. O sea, ampliaremos como dice Crónica TV La Plata. Claro. Sábado 16 de diciembre. Por ahora. Por ahora. Está mi cierro con vos. ¿Por qué estamos acá en esta mañana del día sábado? No es que nos despertamos temprano los tres y vinimos a hacer la nota solamente. Hoy tenemos el placer de recibir a todos los clubes de la zona para realizar el último torneo de escuelita de nivel E y campamento. Así que bueno, estamos en plena organización del torneo ya por arrancar. Y después nos queda una jornada, una linda jornada con todos los clubes y los profes para terminar en el campamento. ¿Cómo se divide la jornada? Durante toda la mañana y hasta aproximadamente 5 de la tarde estamos de torneo. después hacemos un break, un pequeño break y arrancamos con las actividades, juegos, tenemos comida y fogón, el tradicional fogón y bueno, después a dormir. A dormir y mañana tras el desayuno de concentración. Mañana, exacto, sí. Después del desayuno ya a casa. ¿Promedio cuántas gimnastas, cuántos gimnastas? En el torneo están aproximadamente 350 nenas, nenas y varones. Correcto. Y para el campamento tenemos unas 120 más o menos. Ah, impresionante la cantidad. Sí, 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 hoy estamos concurridos. ¿Este es el último encuentro? El último del año de escuelita de niveles, sí. Y es un orgullo que ha sido elegido el club como último encuentro y sede del campamento y juego. Sí, exacto. Tenemos unas lindas instalaciones y vamos a hacer uso de eso. Tami, Darío, gracias y estamos en contacto. Gracias a vos. Adiós.